Igual apenas me maquilleo, chicos, no tengo nada de fe en este stream Hola, ahora sí, ahora sí estoy bien Estoy bien, estoy bien, ¿a por qué no sigas repitiendo? Vieron que ustedes habían votado para que se fuera de la casa Olivia, pero no se fue por un error de cálculos mío Y entonces vino la parca y se la llevó, entonces yo intenté resucitarla Pero resulta que me equivoqué en el método de resucitación que estaba intentando hacer por muchos episodios Entonces dije, bueno, voy a escribir un libro Y después me di cuenta que eso no se podía hacer Y cuando me di cuenta de cuál era la forma correcta de corregir eso No, no, no al stream, y es como para cuando andaba al stream, entre muchas comillas Me agarré en gina, así es como ¿El universo me está diciendo que no reviva a Olivia? ¿Quieren hacer una pol? ¿Quién hizo esta pol? ¿Qué fanfic malo? ¿Qué malos que son? Bueno, entonces gana, ¿qué fanfic malo? Olivia no revive, Olivia vuelve a la tumba Bueno chicos, ya me parecía ahora igual, ¿no? Piba, volvió a la tumba y continuemos con nuestras vidas Echemos a Hermione y tengamos a Juliancito La vida continúa, más chongos y menos muerte ¿Sí? Ese es nuestro nuevo lema Hola, Cele Cele está re embarazada Calculo que acá está Juliancito, ¿no? Anyway, vos, Olivia ¿Qué les parece si pasamos tipo un último día con Olivia La llevamos a patinar y qué sé yo Y después a la tumba Tremendo arco del duelo Mal, mal Después, justo iba a hacer un TikTok el otro día Con las etapas del duelo Este, porque me causó mucha gracia Mis reacciones a la muerte de Olivia Tipo, literal, si lo miran Es como cuando Cuando Homero pasa por las cinco etapas del duelo Dos minutos La primera es negar Olivia no, Olivia no, 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 no La segunda es la ira No, no Después de eso viene el temor Estoy embarazada, no me hagas esto No me hagas esto Suplicas Por favor, la amo mucho, es mi favorita Tiene mucho estilo Quiere ser patinadora olímpica Decime que sí, por favor Finalmente Aceptación Hola, para acá Germani ya está crecida, ¿no? Tipo, la podemos echar una vez que tengamos Juliáncito Para no tener gemelos a lo sumo Es Leviosa No Leviosa Eh, ¿quién tenemos? Lio Fideo Lio Fideo, qué hermosa que sos A través de Olivia ¿Qué mirá? Bobo ¡Jorgito! Mi alfajol favorito Meli, tráeme muchos jorgitos, por favor Después tenemos, como siempre Acá Bugueado Atrás del mueble Al otro alfajor Guaymashen Guaymashen Sentido de preservación Por eso se mueren mis hijos Miren a Olivia Incluso desde la tumba Enseñándoles sobre el brócoli A nuestra querida Lio Fideo Y Lio Fideo está como Sí Sí, 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 sí Le tira un miedo No está vivo Está muerto No, no Salí de acá Loca fantasma Volvamos a nuestro viejo barrio Olivia A Windenburg A ver si nos cruzamos Con alguno de tus hermanos ¿Te imaginas? Hola Taylor ¿Cómo estás tanto tiempo? Vamos a darle un abracito Le alegramos el día Olivia Pensé que íbamos a venir juntas Ah Traigo a Olivia Perdón El señor del pueblo Hola No me acuerdo tu nombre ¿Cómo estás? No, no, no Hoy es día de Olivia y mamá ¿Saben a quién tenemos que invitar? A Pikachu Pikachu Olivia amaba a Pikachu No, Olivia ¿Por qué no lo invitas vos? Pikachu, yo te elijo La cara de celo No, no me traigas a Pikachu Todo Vamos a jugar a la alpaca feliz El alpaca feliz Ok, va Que lindo momento familiar Ahí está Sí ¿Quién ganará? Qué lindos que son Todos los colorados No tienes pies porque es fantasma Bueno, pero tienen patines Vamos Olivia Vos podés Vos podés volver a patinar Tan sutil como la brisa Vos podés Cuando eras chica La más buena en esto Sí Oli Eso fue todo Oh Ahora sí Ahora sí Es como cuando era chica Oh Uh, la música Se puso repunchi Punchito Uy, uy, uy No, no, no Vos podés Vos podés Ibas bien Ibas bien Ibas bien Ibas bien Igual que le va a pasar Si se cae Melly Siéntense a mirar a Olivia No, no, no Ahora no la miren No la miren ahora Miren ahora Miren ahora Taylor Taylor Mírame No me dan ni ojalá Mis hermanos Pero mamá está orgullosa Mira la cara de orgullo De mamá Mamá no te vayas Una última despedida De Pikachu Uh, me gustó Como atravesó todo ¿Vieron eso? Eh, Dua Hola Dua Te ves seguir sin mi Pikachu Uh, qué voz grave Que tiene Pikachu, eh Este Vamos a casa Olivia Adiós alpaca feliz Adiós mundo Decía Olivia Ah, tengo que esperar a parir Uh, Olivia se queda un poco más Rante climático Yo te quiero Guadaloria Yo te quiero Toma la llave de la casa Y cuando quieras Chao Pero te dije que le des la llave Sele Dale la llave ¿Está? Ahora Listo Dale, Jorjito Dale, dale Vení, vení, vení Pibe Poné una hora ¿Está triste? Vení, hace una hora Para la familia ¿Cómo esto no te sube La interacción social? Estás interactuando con Este Ah Ay, sí Uh, dice Sele Guau Qué miedo Que me da esta historia Acerca del cuaderno Desaparecido ¿Por qué no puede? ¡Ah! ¡No! Quedó ahí bloqueado ¿Se acuerdan que estaba bloqueado el pibe? Perdón, una imagen Y así Todo subió de nota ¿Y cómo estuvo la obra de Jorjito? Jorjito Mamá, dale amor a Jorjito Intentar animar Alegrar el día Sos el mejor Sos la mejor que hay Nadie quiere hacer igual Más allá Por más que sea más fachero Eh, vos querés jugar Y vos lío cosita Y comiendo sus fideos Miren al lío fideos Miren al lío fideos Ah, Tomori está bárbara Germaini Germaini Vení a ayudarme A que esta nena crezca Qué linda Al lío fideos Siendo popis solita Sin que nadie se lo diga No como vos, Tomori Que te tengo que clavar En el inodoro Ay, dije que los iba a mandar A todos a dormir Pero Tenemos la torta celeste Y ayudar a soplar las velas A Tomori Es tu cumpleaños Tomori Linda Tiene a tu papá Ah, el japonés, ¿no? Uh, no, no No le atraviesan la mesada ¿A dónde irá a crecer? A ver, cosita Y tú Ay, es fan de los perros Alexa, decime un número Del uno al cuatro Llamaré a servicios sociales Porque dejaste encerrado Agua y machén Entre los muebles Ok, inteligencia Perfecto, hermoso Sácatelas, me ven Ay, la ropa Anda a comer algo Cosita Huaymashen Vení a cumplir años Pedí un deseo Vos ya estás para crecer Vive ¿Cómo que no subió de nivel todavía? Ay, Dios mío ¡Jorjito! Jorjito Eh, ¿puedes ir a pescar? Jorjito, ¿dónde está el lago? Así, viste como son Dejá de pegarle al muñeco Germán y Cierto, cierto Feliz cumpleaños Huaymashen Casi me olvido de tu cumpleaños Perdón, pero mira ¿Cómo se llama? Tomorina, ¿sabes? Son demasiados Pibes Huaymashen es aprensivo Y vago Ok, quiere ser físico Culturista Pero es vago Y aprensivo ¿Qué sé yo? Pibes, vas a triunfar Facherito Salió facherito Salió, Dios mío Es la viva imagen del padre Dale, dale Dios mío Hasta que llega a la silla Es hora de ir a la escuela Dale, dale, dale Pibes, dale 50% Anda Anda, anda, anda Yo creo que podés ¿No? Acabo de adoptar Una personita celeste Arre Vamos a ver ¿Qué onda? Porque este es el tipo Que vive en la casa rica ¿No? Ah, cierto Tenía que ir a casa A ver a mis hijos Bueno, después ¿Qué onda esta familia? Ok, ok Este tipo Christopher Es el papá El papá de Oreo Gracias, gracias ¿Ven por qué tenemos santo? El hibio falso ¿Y a quién adopto? Cualquiera de los dos Puede ser adoptado Bueno Olfatear y presentarse Pero si vos no sos loba Sele Chicos canónicamente Adopta niños Hombres lobos Y los cría Ay, chicos Ok, ok Vamos a ayudarles un poco Con mis Súper Aptitudes Para cuidar niñes Ah, se transformó Se transformó alguien Ah, igual ya se están Ocupando los pibes Pará, pará Alguien se transformó Oye, esta tiene Teresa ¿Cuántos pibes hay acá? ¿Dónde me metí? Oh Uh, se desmayó Shakira Shakira, ¿qué haces acá? ¿Por qué está todo el mundo acá? Que es una juntada de lobos esto Shakira, ¿qué haces acá, loco? ¿Qué haces? Shakira, viene por la fiesta Sí, sí ¿Qué pasaba acá? Acá, Jacob Shakira Bailar con Jacob Shakira, bailamos Hay música Sí, hay un tocadiscos acá Bailamos Se pone furra la cosa No importa nada Eh, Ram quiere que vaya Ay, re sí Pero después Estoy en una fiesta furra No sé cómo termina Ay, Cele y sus pasos de baile Me había olvidado Cele Cele, estás embarazada Cele Cálmate un poco Es rara Está juntada así Es muy rara Disolver el grupo Y vamos a crear un grupo Con este Jacob Y vamos a irnos lejos De toda esta gente furra ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Le elogiamos el aspecto Qué lindo Sí, con que tenés Ay, sí Es muy lindo No Si, Cele está contenta Porque está festejando El día del amor Con un nuevo romance Che, fuera de joda Debe ser re lindo Currucarse con Con un furro Me estoy volviendo furra Oh, no ¿Es esto mi transformación? Y del primer beso al bebé Hay un solo paso No, a la cama no, chicos A la caja fuerte Quiero, quiero acá ¿No puedo todavía? No puedes porque le falta dinero ¿Tengo que poner dinero? Un simoleón Ahí está Lo rompió en mil pedazos Robar dinero ¿No? ¿Tenés que llenarla? Estoy poniendo mucha plata En este niqui niqui Se siente un poco raro esto Ok Mil simoleones ¿Ya está? Cerrar y bloquear Pero Pero es mi plata Uy Antoa No quiero robar Quiero llevarme mi plata Puedenme que perdí la plata Todo por un niqui niqui ¿La perdiste? No, puedenme No, no Ahí la recuperé Ahí la recuperé Muy a la mierda Chau Chau Acá no pasó nada Oreo llama ¿Qué quiere Oreo? Eh, no Y está vigorizada Porque no te robaste nada Sele es tu plato Idea Usa el Motherlader Y mete todo el dinero Al Motherlader ahí Solo para probar la caja Y ahora puedo hacer niqui niqui Puedo echarme una sista Puedo hacer de todo En ese dinero Vení para acá Shaco Se tiran en la pila de dinero ¿Está? Lo codean Muy bien Beso furro Perfecto No van a cerrar la puerta Chicos ¿No? Bueno, bien por ustedes Pasen la bomba ahí No se cierra la puerta No quedan ahí atrapados Vamos a ver cómo está la familia Acá Ay, al lado Me olvido que viven Al lado de la alpaca feliz ¿Eh? Sí ¿Cómo es? Festejan Hola, gracias chicos Gracias Gracias por tanto Los amo, eh Los amo Me abren la puerta Viven al lado de la alpaca feliz Alpaca feliz Eh Ay, qué lindos Cómo se llevan todos No sé para qué me invitaron Pero bueno El final de Evangelion A ver Estaban todos aplaudiéndole a la cena ¿Por qué celebran tanto, chicos? ¿Para? Tampoco No, bueno Me tengo que ir a casa en realidad Porque tiene que cumplir Años mi niño Antes que sea medianoche Y... Che, se metió en alta cripta la cena Jorgito ¿Por qué no creces? Y después te mandas Una de esas pociones De tu hermana O algo así ¡Sí! ¡Jorgito ha crecido! ¡Oh! Es un bailón Tampoco el Jorgito Fabulosamente rico Quieres ser Bien por vos Creo que uno de tus hermanos Quería lo mismo No sé quién Ok Ahora es triple ¡Sí! Es alfajor triple Che, tenemos que darle una poción O algo a este pío Porque está re mal A ver, a ver, a ver Este es ¿Quién es este Jorgito? ¡Ah, este es Jorgito! ¡No! No tiene más rulos Y tiene una ropa horrible ¡Miren esas medias! ¡Oh! ¡Eh! Bastante bien Rupa de invierno Bárbaro ¿Los rulos? ¿Dónde están los rulos, Jorgito? Bueno, después tenemos a Waimashen Que combina muy bien los zapatos Con la camiseta ¡Ah! ¡Wow! La ropa de fiesta La verdad me encanta Le gusta destacar Al señor ¡Tumori! ¡Ay, qué linda que sos! ¡Tumori! ¿Ahí está tu ropa todos los días? Ok Ropita formal Ok Con el peinado de Dua ¡Uh! Tiene unas influencias De Dua tremendas Esta nena, ¿eh? Bueno, creo que ahí está bien Vamos a ponerle Un collarcito bonito Hermoso Listo Seré este panda Así vas a estar hoy No, no tienes el mayor estilo Del mundo Pero estás Eh... ¿Quién está despierto ahora? ¡Oh! ¡No! Dejá de pegarle al muñeco Y anda a dormir Anda a dormir A dormir Que quiero que pase rápido el tiempo ¿Quién se despertó? ¡Ay, Dios mío! ¡Dormí! ¡Dormíte! ¡Dormí! ¡Quiero que pase rápido el tiempo! ¿Quién se despertó ahora? ¡Ah! Quiero que todos duerman No me importa que tengan sueño ¿No? Ahí está Podríamos hacer una redecoración a la casa Próximo episodio quizás Próximo episodio Mientras Creo que esta sala Tiene como El ambiente Para tener un Como se llama Un tocadiscos Más de 99 de esto Tengo La granja Wifley Chicos Prospera ¿Eh? Prospera Dije que no iba a decorar Fue una alfombrita No le hace mal a nadie Esto es un peligro de incendio Poné un hip hop Y tirate unos pasos Eso Baila Baila Pibe Baila Y tu hermano El vago Que quiere ser físico Culturista Y bueno Supongo que tiene que Hacer ejercicio Amigo No hay otra Ya sé que sos vago Y todo Pero tenés que hacer ejercicio Si es lo que vos querés Eso Que vino de visita Vení a casita Sonia Vamos a ver a Leo Fideo Bailar Cosita linda Qué linda Es Huevas Las nachas Huevas 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 Bolivia Más te vale Que no rompas esa tele Esta es mi familia Chicos Vamos a echar a Germaini Germaini Puede ir a Vivir Con Villagasina Gallina De la bolsona Hay lugar Bueno Germaini Tenías que hacer algo más Antes de irte No Las pociones Se van a pasar Al inventario Todo eso No Está asustada Olivia Deja asustar A tus hermanos Ok Vamos a pasarle Todas las pociones A las L Adiós Germaini Estoy como Estoy echando A la hija correcta No Vamos al parque De la isla Del No sé Qué cosa Vamos a poner La cestita Mira Hasta tenemos Mesitas ¿Por qué no ponemos Las estacas En la mesa Y picnic Dale Y los demás Van a venir Y se van a sentar acá Y van a ser Todos muy felices Olivia Deja de poseer cosas Picnic providencial Oh Va a parecer un picnic Vieron Es un lindo momento Familiar Bueno Comieron Están todos reasustados Ahora Me los vas a matar A los otros De un susto Amiga No 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 Ah Porque se van corriendo No 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 Tienen miedo Deja de poseer cosas Que vas a aterrar a todos Sele andas a hacer pis Sele no te hagas encima No 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 Fertiliza el arbusto Fertiliza el arbusto Sele ¿Qué haces Oreo acá? Oreo ¿Por qué no viniste al picnic? ¿Esta es luna? Uh Este barrio se va a llenar De mis hijos Ahora que lo pienso ¿Qué? ¿Miran a nadar chicos? Chicos Venga a ver la aurora boreal Sele 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 Despertate que se te va tu hija Y se va la aurora boreal Hermosas ¿Qué haces? ¿Está mirando la aurora boreal? Ay Me asusté Exponerse a la luna Che ¿Estás bien amigo? No te expongas tanto a la luna Mi amor ¿Eh? Vámonos a casa Me están preocupando Están teniendo actitudes Preocupantes Mis hijos Están teniendo actitudes Amigada Se ha puesto de parto Chicos Chicos ¿Este qué está pasando? Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Esperen que termine de bañarse Ya quiere ir limpia al hospital Uy se quedó dormía en la bañera Sergio Solís No chicos Si está Sergio en el hospital Va a pasar algo malo Ese señor es algo malo Es un niño Juliancito Ok ok Este ya tiene el nombre Pero van a ser dos Juliancito Hoy tenemos otro niño Así que saben Que quiere decir Momento canica Me ha puesto un stream Me ha puesto un stream Me ha puesto un stream Ok Como pueden ver Ya apareció Me canica en pantalla Y pueden aparecer Sus canicas en pantalla Así pueden jugar Participar de la carrera Y pueden elegir El nombre de nuestro Bebé recién nacido El hermanito gemelo De Juliancito Divo Sorprendanme Johan no está Johan Johan Te dejo me canica Meli Meli va a la cabeza Ojo Che no llega nadie Anto Anto No pensé un nombre Apurate Pensá Pensá Anto Pensá Esto fue muy raro Pero bueno Ya no no Anto Es la única con vida Si No sé por qué está La canica solitaria Ahí la verdad Re fantasma Vecinos ¿Cómo se va a llamar El hermanito gemelo De Juliancito Divo Abu-chan Como el vocalista De una de mis bandas favoritas Ok Abu-chan El hermanito De Juliancito Divo Si Y ahí está La sele con ¿Quién es este? ¿Este es Juliancito? Listo ¿Vamos a embarazarnos? ¿Quién tenía que embarazarnos? El lobo ¡Ay qué bonitos que son! Este Me encanta que salieron Ojalá que cuando crezcan Sigan tenidos En tono de piel Este Porque los bebés En los cimes Están re bugueados En ese sentido Olivia Comer pollito ese Que cocinaste Así te vas contenta ¿Sí? Olivia Para atabrutar la cosa Dejar ofrenda Regresar al más allá Vengan todos Vengan todos Júntense Para despedir a su hermana Bueno No tenía palabras Solo un largo suspiro Se le pone la canción De Olivia Regresar al más allá Eliminará De forma permanente La unidad doméstica Olivia Que dejará atrás Todas sus posiciones Terrenales Y también A los miembros De su familia No se puede volver Del más allá Adiós Olivia Que la fuerza Te acompañe Nadie está triste En serio Ni una lágrima Chicos Destruir No Chicos Cálmense Vamos a despedirnos De nuestro Sótano Ocultista Y se viene El sótano De la joda Al que ustedes querían Antes de que este challenge Existiera Pero el cuadro no El cuadro se queda Solo que No en el sótano De la diversión No sé Acá No sé Después vamos a redecorar La casa Próximo episodio ¿Sí? Jacob ¿Cómo que no está en casa? O es que Ah eso es que está en casa Vamos a llamar a la puerta Hola Hola Vengo a embarazarme ¿Qué tal? Ya parí Ya estoy lista Bebé 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 Ahí viene Sí 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 Estamos 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 Sí Necesito irme De compras terapéuticas Dice Oreo Pasaron muchas cosas Oreo ¿Quieres ir a regatear? Y dale Vamos ¿Sabes qué? Me voy a llevar a Jacob Por si no me embarazó Regateale el de los globos de nieve ¿Qué bola de nieve queremos hoy? Esa aparece en nuestra casita Compremos esa Listo Hermosa Te has embarazado Te has embarazado Vamos Sele vos podés Vos podés embaraz No era este el inodoro correcto Este es el inodoro correcto No está Pero quería irse embaraz En la caja fuerte Jacob ¿Estás por acá? Maldita sea Por un bebé Vamos Nunca conocí mejor a Olivia Qué mala la onda Bueno ¿Qué pasa? Pasé todo un día con ella Y me hace decir Que no la conocí mejor Dale ¿No está estado? Pero Últimamente Por donde pasas Dejas huellas Me dice mi hija No sé qué estás insinuando Te des embarazo Vamos 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 Sele Sí Es hermosísimo Espero que disfruten De su viaje Sí Es como la escaloneta Tal cual Tal cual Chicos Vamos de viaje A esa ride Muchas gracias por todo Chicos Nos vemos Te des embarazo 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 Te des embarazo